Si hay alguien que se pone a esta boda, que hable ahora, os va a llegar a siempre Yo me opongo, ella dijo que me amaba y que mi amor necesitaba Yo me opongo, ella tiene que decirle que no puede ya mentirle, yo me opongo Y si soy inoportuno, lo lamento, pero tengo que gritarle lo que siento Esa mentira en el altar no se la puede perdonar ni el Dios del Cielo Yo me opongo, ella debe confesarle que hasta ayer fuimos en Parques Yo me opongo, y su familia lo ha arreglado sin haberle consultado Yo me opongo, y aunque quieran que me callen los presentes Ellos saben que no son los que mienten Yo me opongo porque he sabido como amarla desde siempre Ella juró que todo era mentira, no sabía que siempre su vida Si los sacerdotes no permitió ser, ella se convierta hoy en su mujer Ella me pidió que no me recuerda, pero el corazón no sabe lo de vencias Y le pido a Dios que me perdone, que esto es una insolencia Yo me opongo, y ella debe confesarle que hasta ayer fuimos en Parques Yo me opongo, y su familia lo ha arreglado sin haberle consultado Yo me opongo, y aunque quieran que me callen los presentes Ellos saben que no soy yo el que mienten Yo me opongo porque he sabido como amarla desde siempre Ella juró que todo era mentira, no sabía que siempre su vida Señor sacerdote no permitió ser, ella se convierta hoy en su mujer Ella me pidió que no me recuerda, pero es que el corazón no sabe lo de vencias Y le pido a Dios que me perdone, que esto es una insolencia Ella me juró que todo era mentira Ella me juró que todo era mentira Que no sabía que no sabía que siempre su vida Señor sacerdote no permitió ser, ella se convierta hoy en su mujer Ella me pidió que no me quiera verla, pero el corazón no sabe lo de vencias Y le pido a Dios que me perdone, que esto es una insolencia ¡Vamos! ¡Vamos! Venga a ver, ¿cómo dice? Ella me juró que todo era mentira Y que no sabía qué hacer con su vida Si Dios haciéndote no permitió a usted Que ella se convierta hoy en su mujer Ella me pidió que no viviera pena Pero el corazón no sabe de obedecer Y le pido a Dios que me perdone Si esto es una, si esto es una insolencia ¡Gracias!